Cambiamos de tema, el ex jefe de las FARC, Jesús Sandrís, recobró su libertad después de una orden del Acorde Suprema de Justicia de Colombia tras permanecer detenido por cargos de narcotráfico. El alto tribunal reconoció además el fuero como congresista del ex guerrillero tras la firma del Acuerdo de Paz y dijo que será quien juzgará su caso. Sandrís, por su parte, aseguró estar dispuesto a corabolar con la justicia. Desde la sede del partido político FARC, en el centro de Bogotá, el líder ex guerrillero Jesús Sandrís ofreció una rueda de prensa horas después de haber recobrado su libertad. En una corta intervención afirmó que está dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer las acusaciones en su contra. Después de 400 días en la cárcel, Sandrís pasará la primera noche fuera de una penitenciaría. Yo tengo un compromiso irreductible con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que hoy lo quiero ratificar. Tengo un compromiso con la jurisdicción especial para la paz y en el mismo día de hoy he hecho un compromiso con las altas cortes por lo que ayudara a que se esclarezca cualquier duda que exista sobre mi conducta, sobre mi comportamiento. Sandrís está acusado de haber participado en una negociación para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos después de la firma del acuerdo de paz. La decisión de la Corte Suprema despeja las dudas sobre quién deberá juzgar el caso del líder exguerrillero después de que la justicia especial para la paz y la fiscalía se enfrentaran por el proceso. En medio de la incertidumbre sobre su futuro como congresista, Sandrís se muestra optimista. Yo quiero darles un mensaje breve de optimismo, de esperanza en la construcción de una paz que parece esquiva pero que se nos coloca como un imperativo. Mi propósito mayor es el de luchar desde cualquier escenario, incluyendo el del Congreso, por sacar adelante el acuerdo de paz para Colombia y otros proyectos que son necesarios para superar la miseria, la desigualdad y la exclusión política. El presidente Iván Duque, quien se ha opuesto en varias ocasiones a las decisiones de libertad sobre Santrich, abogó de nuevo por la captura del exguerrillero. Aseguró que existen evidencias suficientes para relacionarlo con actividades de narcotráfico. He sido siempre un respetuoso de la institucionalidad y he sido siempre un respetuoso de la independencia de poderes. Pero también me corresponde a mí hablar como colombiano y expresar que el narcotráfico es un delito que le ha hecho un daño enorme a esta sociedad y no podemos dejar de llamar a las cosas por su nombre. De acuerdo con el alto tribunal, aunque aún no se haya posesionado, Santrich tiene la condición de congresista por si ganó su curul en la Cámara de Representantes con base en lo que se estableció en el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Este amparo a la investidura será la nueva carta del líder de las FARC para asumir su cargo en el Congreso colombiano. Diana Castrillón, CGTN en Español, Bogotá.